Ok, como representante de sectores productivos y productor, ¿cuál es tu opinión acerca de este evento y qué inquietud manifestarías a la representante del gobierno nacional? Estamos felices de participar en este evento aquí en Varina. Estamos felices de que Yaquen y Faria esté presente ahora mismo con nosotros los productores, que somos la base o el pilar fundamental de la barriga de la agricultación de Venezuela. Bueno, venimos a escucharla y venimos a escuchar la gran propuesta que nos trae, a ver lo que es crédito para el agro, para que podamos seguir avanzando, aumentar la carga animal de nuestra finca, poder sembrar y poder seguir llevando comida a nuestro hogar.